Casu desmintió a Ángel Aguilar. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo. A través de los mismos medios. Ella sí sabía que yo estaba con Ángel. Incluso yo le pedí, oye, por favor, puede decir que nunca fue infiel. A ella la pone más triste recordar de dónde me tuvo que ir a buscar a mí. Julieta se enteró al mismo tiempo que nosotros. La argentina se cansó de ocultar sus sentimientos y expuso a su expareja y obviamente a la consentida de Pepe Aguilar. Porque no solo terminó con el corazón roto, sino también se sintió en la obligación de salir a dar su versión de esta historia. Donde ella solo fue una víctima del hombre que prometía amarla. Y lo que había asegurado Ángela era solo una fin mentira. Ya fue suficiente. Casu se cansó de ocultarlo. Y a través de una entrevista soltó la verdad de su separación. No es cierto, no somos todos adultos. Hay una bebé. Y esa es la vida más importante que hay que proteger. Que se convirtió en una completa polémica. Pero la única razón por la que la trapera se sintió en la obligación de hablar fue gracias a la entrevista de Ángela Aguilar. ¿Es nueva? Ya ya estábamos. Ok. Donde aseguró que la argentina ya sabía que Nodal se traía algo con ella desde hace meses. Es más, que nadie terminó con el corazón roto y que todos estaban felices y cada uno por su lado. Todo en la misma página. Y nadie su corazón se rompió. Nadie su... Cosa que no fue verdad. La cantante le puso un stop a esto y confesó que se enteró de todo este escándalo al igual que nosotros. Por redes sociales. A mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Lo peor del caso es que Nodal solo la terminó y nunca le dijo que era por una tercera persona. Por otro lado, pidió que por favor no hablaran de sus sentimientos. Porque nadie los conoce y no saben que en realidad ella lloraba con su propia hija en brazos. Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación. Ya que Julieta jamás vio venir esto. Debido a que la hija de Don Pepe hasta llegó a compartir con ella momentos. Y nunca pensó que ahora mismo la menor de la dinastía Aguilar se convertiría en la esposa del padre de su hija. Pero lo peor de esto no es lo que dijo Ángela Aguilar, sino lo que aseguró Cristian Nodal. Mi esposa jamás fue mi amante. Jamás hubo una... ni siquiera una conversación. Ya que salió a través de un en vivo a aclarar que lo que dijo Julieta no es así. Ya que simplemente él le dijo adiós, amor, porque ya no se sentía feliz con ella. Y donde ya no hay amor, no hay por qué quedarse. Aquí está. Jamás le fui mi piel a Julieta. Por cierto, defendió a capa y espada a su esposa. Asegurando que de seguro Ángela dijo esto en dicha entrevista porque es lo que ella sabe hasta el momento. En fin, el único que hasta ahora ha salido perdiendo es Nodal, ya que nadie le cree ni una sola palabra. De seguro llegó a pensar que Kazo siempre guardaría silencio. Pero para su sorpresa no fue así, ya que como cualquier persona, ella llegó a su límite y se cansó de que estuvieran inventando una historia peticia. Ahora, lo único que ella quiere es tener paz y que por favor dejen de estar hablando de sus sentimientos y su vida. Porque nadie sabe lo que ella vivió en ese momento. Solo su amiga Joaquí la ayudó a salir de ese vacío donde estaba. A ella la pone más triste recordar de dónde me tuvo que ir a buscar a mí. Todos ahora están más decepcionados, no solo de Ángela Aguilar, sino también de Cristian. Porque solo para limpiar su imagen, jugaron con los sentimientos y la verdad de una mujer que solo quería llevar la fiesta en paz. Quien así tuviera el corazón hecho pedazos, aceptó la realidad y solo lo dio todo para mantener a su hija bien. Pero tú, ¿sabías que Kazo salió a decir la verdad? Nodal no soportó que Kazo desmintiera a Ángela. Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación. A mí, cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Mi esposa jamás fue mi amante, jamás hubo una, ni siquiera una conversación. El karma está haciendo de la suya. Este güey está quedando en ritmo, después de decir que Ángela no fue la tercera en discordia en su relación. Quien esté libre de pecado, quien tiene la primera piedra. Ya que Julieta estuvo al límite para desmentir al descarado de su ex y a su señora esposa. Después de haber visto la entrevista donde la menor de los Aguilar había dicho que según ella, no había roto ningún corazón cuando realmente había destruido una familia entera. Peor aún, el hogar de una bebé recién me ha cita. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios. Nunca fui infiel, nunca hubo una tercera persona. Yo a ella la conocía y había compartido algunas veces, entonces primero pensé que no era, resultó que sí. Todo cae por su propio peso y Nodal quedó al descubierto por infiel. Y Kikazu también aseguró haberle preguntado al muy digno que si la estaba cambiando o si había otra mujer. Y obviamente ustedes ya saben cuál fue la respuesta. Aquí nadie es víctima de nada, las cosas se hablaron claras y en la cara. Y así es como se tienen que hacer las cosas. Todo esto fue tan lejano a la realidad de la Argentina, que jamás en su vida se imaginó que con la mujer que en algunos momentos había compartido, fuera la misma que le quitaría al padre de su hija. Es más, el mexicano aseguró que Julieta ya sabía todo lo que estaba pasando. Pero ella lo desvintió. Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación. Existió la pregunta, ¿hay alguien más? Tengo los mensajes donde se le avisó que yo estaba con Ángela. Mi conciencia está limpia. No creo. Como toda una dama, la Argentina siempre mantuvo su integridad y su sanación en completo silencio. Ya que si bien dijo que nadie está obligado a estar con ella, ni mucho menos incluso, no significaba que no haya sufrido por su ruptura. Yo he llorado con Indy en brazos. Y vos le decís, la mamá está triste. Yo sí sabía que yo estaba con Ángela. Incluso yo le pedí, oye, por favor, puede decir que nunca fue infiel. Pero como dicen por ahí, donde manda capitán, no manda marinero. Y a fin de cuentas, Ángela no se iba a salvar de todo esto. Ya que siempre ha querido hacerse la yo no fui. Sabiendo todo el alboroto que había causado. Ahora viene el indignado del forastero a querer sacar la pata del barro en la que se metió su esposa, queriendo tirarle a la propia madre de su hija. Ni siquiera eso lo hace pensar con la cabeza, ya que los usuarios dicen que la dignidad de los casados se está quedando por el suelo. Y eso es lo que le está doliendo al artista. Ya no hay vuelta atrás. Y él está clarito de todo el daño que le ocasionó a la Argentina. De hecho, seguidores de la nena trampa no paran de lanzarle hate a Nodal. Por haber dicho esto. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La verdad es que el güey ya no sabe qué decir, porque se está hundiendo en sus propias mentiras. Pero claro, se dice que solo habla desde el ego. ¿Por qué no está soportando toda la rabambaramba en redes? Se estaba llevando como una doble vida. ¿Quién sabe en qué situación? Si yo estaba embarazada. Mi esposa ha sido un mujerón. Siempre ha respetado, me ha respetado a mí. He respetado todo lo bien que yo. Es más, él dice que su esposa es tremendo mujerón. Y que ella jamás se metió en nada. Pero Angelita sí es capaz de decir que nadie es víctima. Y que mucho menos hizo sufrir a nadie. El completo descaro. Simplemente, yo quisiera estar en paz. Pero lo peor no es eso. Ya que también dijo que cuando el amor se acaba, no hay de otra. Y que más bien agradezcan que las cosas no fueron peores. En fin, la hipoxía. Ya sé, las cosas no funcionan como nos quieren. Yo creo que todo el tiempo siempre fue bien correspondido.